Hola, soy Julio, un novicio del Colegio Jesuita de San Francisco Javier de Tepotzotlán y te quiero contar una historia. En 1521, después que Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, la capital más poderosa del México prehispánico, se instaló un nuevo modo de vida en la llamada Nueva España. En esa época, los jóvenes y niños no tenían oportunidad de estudiar. Por eso, en 1572, el gobernante, el virrey Martín Enríquez de Almanza, solicitó al rey de España, Felipe II, que enviara a los mejores maestros a estas tierras, los jesuitas. Estos religiosos atravesaron el Océano Atlántico durante varios meses. Imagínense, en un recorrido lleno de tormentas y peligros, donde llegaron a ver hasta monstruos marinos. Así, los religiosos que venían a enseñar la religión católica, llegaron al nuevo continente, a la Nueva España. Ocho años después, se establecieron en un lugar llamado Tepotzotlán, donde fundaron tres colegios. En uno aprendían las lenguas nativas, en otro enseñaban la religión católica y también a leer y escribir. Y en el tercero, educaban a los jóvenes jesuitas. Esta orden recibió muchos donativos y heredaron millonarias fortunas. Gracias a ese dinero, pudieron construir muchas habitaciones, capillas, aljibes para almacenar agua y lugares para recibir a los peregrinos que los visitaban. Y gracias a la familia Medina y Picasso, pudieron construir una fantástica iglesia, la de San Francisco Javier, que adornaron con mucho detalle y oro en un estilo que se llama barroco, no solo en su interior, sino también en la fachada. Un templo que, por cierto, es altísimo. Pero dos siglos después, en 1767, otro rey español, Carlos III, dio las órdenes para que a los religiosos jesuitas se los llevaran de regreso a Europa. Así que el colegio de San Francisco Javier fue entregado a otra orden religiosa. Y más tarde, el edificio fue abandonado por casi 100 años. ¡Sí, 100 años! Y es hasta que el presidente Porfirio Díaz gobernó México, que los jesuitas regresaron y su colegio volvió a funcionar. Pero estalló la Revolución Mexicana y 30 años después, nunca más volvió a funcionar como colegio religioso. Así que hasta 1964, el edificio se convirtió en el Museo Nacional del Virreinato. Esta es la historia del antiguo colegio jesuita de San Francisco Javier. Hoy, Museo Nacional del Virreinato. ¡Tan, tan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!